El director del Issste, Jesús Villalobos, compareció ayer ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Los legisladores se lanzaron duro como se esperaba contra los argumentos, sobre todo en el tema de desabasto de medicinas y las finanzas del Instituto. La sombra de Miguel Ángel Yunes siguió al director del Issste hasta la Cámara de Diputados, donde por más de cinco horas compareció ante la Comisión de Seguridad Social. Y para dejar claro que las finanzas del Instituto son transparentes, optó por un recurso didáctico. Yo sí quisiera hacer un ejercicio de transparencia, si me permiten un segundo. Quiero entregar a todos ustedes una caja transparente. Como transparentes son los recursos que tiene la institución y su ejercicio. Y aquí entrego un total de 10.021 cuentas por liquidar certificadas que amparan el uso y la aplicación y el ejercicio de los 8.000 millones de pesos a los que se refiere la ley. Quise ponerla aquí para que sea gráfico, que la caja le quedó grande en cuanto a documentación. Hay un espacio ahí importante. Si quería meter a Elbaster Gordillo y Unes ahí, que también deberían estar en esa caja, no cabían. Eso también está absolutamente claro. El funcionario informó que en el sexenio se han practicado más de 7.000 auditorías al Issste, pero los diputados le exigieron más. Y para enfatizar su punto, secundaron a los manifestantes que estaban en la calle. Pero sobre los temas polémicos, Villalobos habló poco. En cuanto a los pronunciamientos acerca de los biorecursos, tenemos autoridades en curso. Tenemos, pues si bien algunos pronunciamientos privados, no haré referencia a ellos. Mi obligación es referirme a los hechos concretos que tengo a la vista. El divorcio entre Elbaster Gordillo y Miguel Ángel Unes fue escenificado por los diputados de Nueva Alianza, quienes fueron los más aguerridos. Yo mismo soy usuario de los servicios médicos. Lo he hecho cuando he tenido la necesidad de hacerlo. Lo he hecho con mucho gusto y me han atendido muy bien. Y no por ser director general. Usted dice, señor director, que ha visitado los hospitales. Yo sinceramente lo dudo muchísimo porque de ser así no se hubiera atrevido a exponer aquí, que están en perfectas condiciones. Cuando, esta es una foto actual de uno de los hospitales, un sanitario. El único momento de incomodidad para el funcionario fue provocado por una silla para bebé. Señor, es de veras denigrante para el instituto adquirir esta silla y más aún, el precio con que se compra. He tomado nota de su comentario, de su denuncia y la hago propia. Yo le ofrezco investigar a fondo el detalle de esta adquisición. Villalobos no solo libró la comparecencia sin rasguños. Algunos manifestantes que lograron colarse hasta la puerta del edificio, solo lo vieron de lejos. Con imágenes de Carlos Flores para Milenio Noticias, Javier Vega. A Red Fernández y el pronóstico del tiempo.